Aquí estamos, quién sabe por dónde, pero está cerquita la de O. El Auditorio Benito Juárez. No, el Auditorio Benito Juárez, compadre. No, ahorita lo tenemos que llevar ayer a donde, lo que ha crecido para que, para arricatar en una partecita del todo el mismo. Y ahorita vamos a ir a otro lugarcito de lo que yo me supongo que a usted ya no vio. No, pero aquí le voy a tomar un poquito, a ver si se acuerda de todo esto. Si este Poncho se fue. Este es su puerto, compadre. Esta es la calle, ¿cómo se llama esta? Miguel Alemán. Miguel Alemán. Esta es la calle Miguel Alemán, compadre. ¿Qué le pasa a desvistar porque le salga bien? Ajá. Y sale. ¿A qué? Ajá. Oye, cuando vinieron Poncho y Ali de... De Reynosa. Y Poncho estaba espantado. Válgame. Todo lo veía diferente, ¿no? Todo diferente. Pero en ese tiempo no había cambiado tanto, ¿no? No, sí, cuando llegué. Sí, ya había un montón de cambios, damos. Muchos cambios. ¿Quién quiere un poquito ir en Las Palmas? Mira, allá, lo de allá, a lo mejor, si se acuerda, son los departamentos de Liste. Los departamentos de Liste, acá estos. La unidad de Liste. A ver, ire, compadre. Ahí están los departamentos de Liste. Los departamentos de Liste están ahí. A ver si se acuerda usted de ellos. Algunos iban a derrumbar, pero no. Oye. Pero la torre de Liste no la de con esas. No puedo pasarme. Oye, aquí hay office depot. ¡Andy, pues! Estamos progresando, compadre. Ya tenemos office depot aquí. Hay tres, creo. Ay, hijo de suera. ¿El qué? Acá en la placa que dice Centro Diasmirón. Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No sé si la alcance a ver o no, compadre. Pero ahí dice Centro Diasmirón. Con la flechita. Con la flechita. A ver, espérame. Con la flechita pa' allá. Ahí está, mira.